Fue en esa publicación en la que uno de sus seguidores se lanzó a darle un consejo para enfrentar a sus detractores en medio de la controversia que ahora protagoniza. Piensa por encima de las críticas que puedas tener o la gente que no te aprecia, estamos miles de personas para las que eres alegría e inspiración, escribió la persona. Quédate con las sonrisas que despiertas cada día, con las soledades que acompañas, con los vacíos que llenas, la terapia que eres para muchas tristezas continuó. Piensa que para muchas personas el mundo es más bonito porque tú estás en él, eso te tiene que hacer sentir alguien muy valioso porque lo eres. William Levy reaccionó ante tal declaración de apoyo y ánimo y contestó de manera sorpresiva con un emoticono de la carita sonriendo y haciendo un guiño con el ojo y otro con el número 100. A casi de una semana de que TV Notas lo exhibió junto a Sam Addison Dejas, ninguno ha salido a desmentir o confirmar que pudieran tener algún romance. Según la periodista Mandy Friedman, la actriz mexicana estaría súper enamorada del cubano, reportó citando a personas que forman parte del círculo cercano de la artista. No queda claro si el actor está soltero ya que no ha desmentido ni confirmado que haya existido una reconciliación con Elizabeth Gutiérrez luego de la separación que él anunció en enero del 2022. Sin embargo, llamó la atención de que Elizabeth Gutiérrez llenó sus historias de Instagram de aparentes indirectas solo horas después de haberse publicado la foto de William Levy con Sam Addison Dejas.